Son inspectores, los siguen en Twitter, arroba, y guión bajo paranormales, arroba, y guión bajo paranormales, en Instagram, arroba, inspectores paranormales. Y hoy estamos conectados a través de Zoom, porque se va a sumar alguien a esta charla en vivo. Nahuel, querido, ¿estás ahí? Hola, Nahuel. Buenas noches, Héctor, buenas noches a May, buenas noches para todos, como siempre. Bueno, estamos y estamos conectados por Zoom. Obviamente no vamos a llegar a subir el video hoy, porque estamos con lo de Maravilla Martínez, pero seguramente el fin de semana suba este video también, que estamos ahora, mientras emitimos en vivo, grabando la camarita de Zoom. Contanos con quién vamos a hablar, Nahuel, y ya mismo la voy a admitir, pero anda contándome con quién vamos a hablar en vivo. Bueno, como venimos hablando últimamente, hoy vamos a tratar de comunicarnos y que nos cuente en primera persona Noelia, su historia, que es la historia que yo les vengo relatando también a través de los mensajes que ella me escribe, como les dije anteriormente también, desde marzo, que ella estaba contactándose con nosotros por diferentes sucesos que vienen ocurriendo en su casa. Bueno, la semana pasada pudimos escuchar los audios, el martes, estuvimos escuchando los audios que ella me mandó, contándonos que, bueno, y a su vez también enterándonos de que todo esto también viene desde su infancia, porque previo a mudarse a este departamento donde, por decirlo de alguna manera, explota toda esta situación, bien ella tenía algún tipo de experiencia paranormal, el tema de lo que vio en el cementerio, las personas que ellos veían, tanto ella como el padre, así que, bueno, es buenísimo que puedan todos escucharlo directamente desde su relato. Ella llegó a voz, o sea, escuchó el programa, escuchó la trasnoche, y les escribe a ustedes y les empieza a relatar todos los fenómenos paranormales de oscuridad que estaban ocurriendo en su casa, pero según lo que referían los audios que pusimos al aire el martes, la entidad o lo que sea que los acecha los persiga a ellos y no tiene que ver con el lugar físico, no tiene que ver con el inmueble, entendemos bien. Claro, claro, bueno, sí, así como la mayoría de los que se contactan con nosotros es a través del programa, eso ya se sabe, que son oyentes de Bebana, que se ponen en contacto con nosotros por diferentes situaciones, preguntándonos, comentándonos, compartiendo material, y en este caso sí, ella nos contaba el tema de que, bueno, estaba viviendo una situación bastante fea, por decirlo de alguna manera, en su casa, que se mudaron hace poco, pero que digamos que toda esta historia viene de antes también, pero como dije hace un ratito, en este departamento donde están actualmente, por diferentes cuestiones que también ella me fue contando estos últimos días, podemos creer que se magnificó. Bueno, yo te cuento, ella está ya en la sala esta de Zoom, pero no está pudiendo ingresar, no sé con qué tiene que ver, si no la llamamos por teléfono, la llamamos a través del teléfono y la incorporamos a la charla, a mí me hubiera gustado poder conectarnos, está conectada, pero no, por ahora no terminó de habilitar su cámara ni su audio, la veo conectada a Noelia, pero no tiene habilitada la cámara ni el audio como para salir al aire. Digo, estaría bueno ver, porque si está en la casa, puede mostrarnos también algunos de esos lugares, ¿no, Nahuel? Sí, sí, que bueno, la idea básicamente era esa, que nosotros podamos no solamente escuchar el relato de ella en primera persona, sino también ver el lugar donde estaban pasando estas cosas, que obviamente tenemos la posibilidad de que ella pueda caminar por su casa, a mostrarnos este lugar donde ella también nos dice que, como me comentó el otro día, ve que sale de una habitación una sombra y atraviesa una pared y que a su vez también lo ve haciendo lo contrario, saliendo de esa pared hacia su habitación, que nos cuente y nos pueda mostrar también el lugar donde ella, tanto ella como la encargada del edificio donde vive, nos dicen que hay un incenillador, perdón, ¿me trabé? Donde ven la presencia de una niña, ¿sí? O sea, hay varias cosas que estaría bueno poder verlo, obviamente. Mirá, no se está pudiendo conectar, lamentablemente, ¿eh? La vemos conectada, le está conectada, le cuento a la gente porque esto lejos de ser una falla técnica, también puede tener que ver con un fenómeno paranormal, con una fuerza que no quiere que cuente, porque parece a propósito, el martes iba a salir al aire, el padre se descompuso, terminó estando en la guardia. ¿Es así lo que pasó el martes? Claro, sí, 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 que bueno, yo también te comentaba que para mí era, en ese sentido, algo extraño que ocurriera porque entre todo lo que veníamos conversando con ella, que veníamos conversando con vos, las ganas y la buena predisposición de ella para hacer este Zoom y contarnos ella todo lo que le estaba pasando, mostrarnos el lugar y que de repente, de un día para el otro, porque ella me comentaba, si bien sabemos que el padre tiene una herida en su pierna, tuvo un problema que se produjo dentro de esa casa. El padre no tenía ningún problema y de repente cuando se mudaron ahí, él se cayó, se le complicó, se le hizo una infección, bueno, una historia bárbara, pero que lo venía tratando y que lo venía teniendo todo controlado, no tenía ningún tipo de problema y que justo ese mismo día que nosotros íbamos a hacer este Zoom con ella, que era el martes, se descompensó el padre, se le inflamó otra vez la pierna, le empezó a amanecer moletones, eso es lo que ella me comentaba y me decía que era algo como medio raro, que no debería de sucederle, bueno y nada, tuvieron que ir al médico claramente y bueno, no pudimos hacer este Zoom y como decís vos, ahora estamos con este tema que no podemos... Te digo, le estoy escribiendo, escuchaba mi teclado porque le estaba escribiendo por el chat, activá la cámara, le puse a Noelia, está conectada, la puedo ver, puedo ver el teléfono, pero no tenés activado el audio, vamos a explicarle, Noelia tenés un microfonito seguramente, fíjate en los íconos para activar el audio del teléfono, así te podemos escuchar y podés salir al aire. Ya recibimos una imagen, le cuento a la gente que estamos en vivo por Bebana, pero también estamos enlazados por Zoom con ella y la estamos viendo, ¿vos la ves Nahuel también? Sí, como que está conectada pero no me figura la imagen, digamos, no la puedo ver, sí, veo que está ahí comunicándose con vos también, pero no. Sí, sí, me está escribiendo por el chat y tampoco la escucho. Y no tiene activo el micrófono, Noelia, tenés que activar el micrófono para que te podamos escuchar y salir al aire y ahí está activado el micrófono, a ver, hablanos Noelia. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, 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 hola. Vamos, por fin. Bienvenida, bienvenida, bueno, menos mal, escúchame. Muchas gracias. Activa la cámara ahora porque tenés activado el audio y no la imagen, así también podemos ver y podemos publicar esto en YouTube para que la gente también te conozca y pueda ver el lugar en el que están ocurriendo estas cosas, a ver, Noelia. Sí, a ver, decime cómo hago porque es la primera vez que lo uso. Bueno, hay una camarita, una camarita tachada seguramente tenés, la tenés que tocar para que se active y para que te podamos ver. A ver. Está conectada en vivo, Noelia. Te sigo escuchando, sí. Sí. ¿Sabés qué? No me sale. A ver, configuración, reunión. Fíjate que vas a tener un botón con un video para que te podamos ver también a vos. Recién lo habías hecho, porque te estábamos viendo. Yo no te puedo activar desde acá, si no te activaba yo. A ver. Me sale una cámara arriba. Eso, toca la camarita esa, a ver. Pero se me abre otra cosa. Qué raro. Qué raro. Pero, ¿estás conectada en un teléfono? Sí, 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 sí. Es el teléfono de mi viejo. Ah, ok. Porque el mío no me dejaba conectarme. Ok, ok, ok. Bueno, no me acuerdo cómo es en el teléfono, pero seguramente... Vos estás conectado con un teléfono, ¿no, Nahuel? Sí, contalo. A ver. Sí, eso le iba a decir. La camarita le debería de figurar abajo, en la parte de abajo, en la parte de arriba. Hola, hola. Hola, ¿me escuchás, Noe? Hola, hola. Ahí te dejé de escuchar. Los dejé de escuchar. Bueno, a ver, para... A ver, vuelvo a entrar, a ver. A ver, bueno, está complicado, evidentemente... Los escucho re bajito. Evidentemente está complicado el hecho de la conexión. Abajo. ¿Dónde está la cámara? ¿Está abajo, entonces, Nahuel? Abajo tiene que aparecerle. Ahora los escucho súper bajo, pero súper. Qué raro, ¿no? No hemos modificado nada. Fíjate vos en tu teléfono, Noelia. A ver si podés darle más volumen. Sí, está al máximo. Qué raro, qué raro. A ver, ahí apreté reunión en curso. Iniciar mi video. Ahí está. Ahora te vemos. No toques nada más. ¿Me ves? Sí, quedate así, quedate así. Yo no lo veo. No toques nada más. Bueno, nosotros sí te vemos a vos. Nosotros sí te vemos a vos. Y te escucho súper bajo. Súper. Ok. Súper bajo. Bueno. Ahí te escucho bien. Bien. Pero no nos veo. No importa, no nos vea. Después vas a ver este video. Contanos dónde estás. Además, yo necesito que nos cuentes dónde estás ahora físicamente y cómo empieza esta sucesión de hechos paranormales. A ver, yo ahora estoy en mi pieza. No sé si la están viendo. Sí. Estoy en mi pieza. Y, perdón el desorden, tuve que cerrar el local hace poquito y tuve que traer todo por acá. El tema es el siguiente. En esta esquina que estoy enfocando es donde yo veo una sombra negra que la vi varias veces. A ver, ponete vos en la esquina. Mostrate vos y la esquina también. Porque tenemos video selfie. Te vemos a vos. Pero mostrate vos y ponete en la esquina y mostrarnos. A ver. Ahí me ven. Ahí no te vemos. Ahí estás enfocando a otro lado. Ahí estoy. A ver. Ahí me ven. Estamos recibiendo imagen, pero no sé dónde está la cámara del teléfono. Fíjate si podés girarlo. Ahí está. Enfocate vos y enfoca el lugar. Las dos cosas. Ahí está. Eso. Ahí está. En ese rincón. Estás mostrando un rincón de tu habitación. Exacto. En este. En este. Y yo tengo una amiga que hace reiki, que al principio, bueno, la había llamado inclusive antes de empezar la cuarentena. Y ella me dijo, sin que yo le diga que sí, que sentía algo acá. Ella vino a limpiar, pero bueno, se calma dos o tres días y después otra vez. Ese es el tema. Y yo ahora voy a salir. Dale. Y donde vimos la sombra el otro día es, espera que me pongo acá. Este es el pasillo. ¿Me están viendo a mí o están viendo el pasillo? Te vemos a vos, pero ponete vos en el pasillo también. Mostrate como video selfie. Así te vemos a vos en... Ah, es tremendo el pasillo. Ah, ok. Es tremendo el pasillo. Estamos en vivo por Zoom, le digo a la gente que nos está escuchando. Después vamos a colgar esto en YouTube, ¿eh? Sí, Noelia. Este, o sea, digamos, de la puerta esta, va a la puerta donde empieza el pasillo. De acá, de acá para allá es donde vimos la sombra. Bien, bien. Y donde mi amiga dice que también está es acá. Arriba. Exacto. Entre el techo y la pared, es como la esquina del techo y la pared. Claro, porque hay como una viga ahí. Sí, hay una viga. Claro, y dice que está ahí. A ver, que... Que se acumula ahí. Dejá la cámara ahí, enfoca eso, enfoca ese lugar. Dejá ahí, y le pregunto a Nahuel. ¿Ahí lo bien? Sí, bancanos un segundo, pero bancá la cámara ahí porque le quiero preguntar a Nahuel. Con tu experiencia, Nahuel, de ir a distintos lugares encantados, los espíritus o las energías se quedan en esos rincones, ¿no? Digo, es donde vos acercás la spirit box y donde más hay, en este caso, manifestaciones, ¿no? Eh, generalmente sí, y te voy a contar dos cosas. Una, desde que ella se conectó, se me parte la cabeza. ¿En serio? Así. No, en serio, en serio. Uy, uy, uy. Se me parte la cabeza y estaba lo más bien, ¿eh? Estaba lo más bien. La otra, como vos decís, muchas veces lo que yo interpreto, ¿no? Obviamente, es que buscan esos rincones porque, en cierta forma, es como que se esconden de nosotros. Porque yo en muchas oportunidades, en muchos lugares he ido y mi pregunta siempre es, ¿te estás escondiendo de nosotros? ¿Te escondés de mí? ¿Te escondés por algo? Y la mayoría de las veces te dicen que sí. Obviamente, a través de las spirit box nosotros escuchamos esas respuestas. Gracias. Claro. Mi amiga, perdón que interrumpa. Sí, sí. Mi amiga, la que yo comento que hace reiki, cuando viene, entra y automáticamente empieza con dolor de cabeza y a bostezar como si estuviera sojeado. Ajá. Bueno, así. Y esa es la sensación que yo tengo todo el tiempo. Dolor de cabeza, malestar. Yo tengo ganas de bostezar ahora, te juro. Tengo ganas de bostezar. Sí. Bueno, yo estoy con eso. Es más, voy a bostezar. Te lo juro. Me vienen ganas de bostezar. Como te decían recién. Lo entiendo. A mí se me parte la cabeza. Hay un cuadro. ¿Me mostrás esa foto de que está en la pared? ¿Qué sos vos, chiquita? Sí, la mía. A ver, a ver, acerca. A ver. Ah, mirá, mirá, mirá. Una niña que sos vos cuando eras chiquita, observando todo. Porque no es casualidad. Porque la foto, a ver, déjame entender la distribución de la casa. La foto es como si mirara a ese rincón, ¿o no? Al pasillo. Al pasillo, justamente donde pasa todo, ¿no? A la pared. La pared. La pared. ¿Ves? Yo ahora me pongo así de frente para que lo vean. Ah, bien, bien, bien. Y yo ahora estoy en la puerta de mi pieza. Bueno, perdón que está todo acá. De verdad estuvo cesando, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Sí, 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 sí. Y donde también sentimos ruido, que es, yo mencionaba, donde está, bueno, van a haber cosas de trabajo también. Tenés un reloj ahí re tenebroso, ese reloj de pared viejísimo. Este reloj viene de mi familia hace más de 100 años. Bueno, para, 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 que acá hay algo. Acá viene, acá, déjame hablar algo porque de mi experiencia de tantos años haciendo esto. Y si, y si las energías, agenda esto, Nahuel. Y si las energías están encerradas en ese reloj, y si las manifestaciones, porque vos dijiste, mirá como voy armando un rompecabezas. Vos dijiste que sentías que las energías, estas negativas, no tenían que ver con la casa, sino con ustedes. Pero vos me acabás de decir que ese reloj viajó con ustedes a todos lados. Sí, porque viene hace como 100 años, es de familia, me lo rompieron en la mudanza. Y si, y si las energías están en ese reloj, Nahuel, hay objetos que tienen energía, ¿no? Sí, justamente eso te iba, te iba a plantear, y se lo podés preguntar al maestro Laceras. La madera absorbe mucha energía, ¿sí? Siempre se dice, por ejemplo, cuando vos vas a una casa antigua, todo lo que es piso de madera, paredes de madera, por más que no esté amoblado, ¿eh? Pero todo ese material absorbe mucha energía de lo que transcurrió, de todo lo que se movió dentro de ese lugar. Y ahora, y estamos hablando y está ladrando un perro, ¿no, Elia? Sí, pero no es el mío. Bueno, pero no importa, pero escúchame, pero justo que, a ver, usted, yo no sé si ustedes creen como yo creo en este fenómeno, pero justo que estamos hablando del reloj, justo que está hablando Nahuel, justo que, justo en este momento el perro ladró, no ladró antes. Sí. No, 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 no. ¿Qué decías, Nahuel, que te interrumpí? No, 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 eso que te estaba comentando con respecto a cómo se, las, y es mi perro la que está ladrando. Bueno, claro, pero ¿no te parece raro? Bueno, estaba lo más tranquila, y como te digo, o sea, para mí, vuelvo a lo mismo, es mi percepción personal, desde que se conectó ella, para mí hubo un cambio de energía. No, no por ella, obvio, no por ella, obvio, estamos hablando de lo que pasa en la casa. Obviamente, yo con ella estuve conversando, o sea, nunca me generó nada, pero de repente, el ver ese lugar, lo que transmite ese lugar, es esa energía, creo que yo, que es lo que nos está afectando, por decirlo de alguna manera, pero me encantó también, cuando ella contó lo del reloj, a mí también se me vino a la cabeza lo primero que dijiste vos, o sea, el hecho de qué energía puede estar, digamos, adherida a ese reloj. Y estamos hablando de un reloj de 100 años, que, como dijo ella también, el padre en su momento también percibió y vio esa energía que estaba dentro de la casa, y siempre estuvo con ellos ese reloj. Mira, seguí ese plano, bancá ese plano, Noelia, porque yo este video lo voy a subir a YouTube, solo que hoy, con el tema de Maravilla Martínez, no sé si llegue. Si llego, voy a llegar bien tarde a la madrugada a subirlo, para que lo vean esto en tiempo real, pero voy a sacar una foto ahora, y la voy a subir. Sí, cómo no. Estoy sacando... Está parado ahí, en esa hora, hace años, porque lo llevamos a arreglar inclusive, y deja de funcionar. 7 y 9, más o menos, marca, casi las 7 y 10 está marcando. Sí. Aparte de eso, está el tiempo parado, ¿hace cuánto tiempo? Mucho, porque lo llevamos a arreglar, y empieza a funcionar bien, y al mes se para otra vez y se queda ahí. Ah, bueno. Y se queda. Bueno, acabo de... Yo voy a subir... Espera, voy a hacer una pregunta que me siento obligada a hacer. ¿Queda siempre en la misma hora? Hola, May. Hola. ¿Queda siempre en la misma hora, o va cambiando de hora cada vez que se para? Ahora está parado acá, en esa hora, hace unos cuantos años. Bien, bien. Pero, no, es más, vos le dabas el péndulo, y anda un ratito y después se para. Ok. Por eso digo. Pero queda donde, digamos, donde se para. No, tenía que preguntar, porque quizás nos decía, sí, siempre se para a la misma hora, y era mucho peor la cosa. Más paranormal todavía. Claro, no, no, no. Más paranormal. Yo quiero proponerles algo, chicos, a Noelia y a Nahuel, porque hoy ya está listo desde Madrid, Maravilla Martínez, allá son casi las 4 de la mañana, digo, es bastante tarde. Yo les propongo algo, ¿podemos seguir el martes? ¿Podemos hacer algo el martes? A ver si quieren, Noelia, primero, y después Nahuel. El martes podemos volver a hacer un Zoom, pero con la Spirit Box, Nahuel. Sí, por supuesto. ¿Podemos hacer esto mismo, hacer que ella se acerque al reloj y habilitar la Spirit Box desde tu lugar, donde vos estás, a ver qué, por lo menos, de manera virtual, qué genera? Ya va a haber oportunidad de ir físicamente. Nahuel, ¿estás de acuerdo? Sí, yo, ¿sabes qué? Contás conmigo para eso, ya en su momento lo habíamos... Sí, sí, no sé, ¿me escuchás? Sí, hay mucho delay, por eso te pisé un poco, pero te escucho, decime. Ah, no, está bien, está bien, te decía que no, que obviamente que contás conmigo para hacerlo, porque era algo que también en su momento lo habíamos planteado de hacer, así que creo que ojalá, Dios quiera, podamos ir pronto a la casa de ella, porque ahí me parece que vamos a tener muchos resultados, porque, como dije hace un ratito, ya cuando ella prendió la cámara, las cosas que empecé a sentir, ahora que, por ejemplo, yo ahora no la estoy viendo, y ahora se me está pasando un poco, pero ese rincón incluso me hizo acordar a cuando Ciro le marcaba a la madre, que estaba el cuco también ahí arriba, en el rincón, justamente en la casa de mis suegros, donde también tuvimos muchísima experiencia, así que... ¿Puedo contar algo? Sí, sí, Noelia. Y es cortito, en este rincón la perra se para desde donde les mostré antes y mira para acá. Ah, bueno, bueno, y yo quiero agregar algo más. A la nada. Y yo quiero agregar algo más, después voy a revisar este video. Cuando Nahuel recién te di la palabra, a tu espalda, en el sector derecho de la pantalla, a la izquierda tuya, vi una cosa negra que se movió, te lo juro por Dios. ¿En la niña? Sí, atrás, no, atrás de Nahuel, atrás de Nahuel, que hay una pared blanca atrás tuyo, a tu izquierda, pero a la derecha de la pantalla, vi una ráfaga de algo negro que se movió, ahí, ahí, vi algo negro que se movió, te lo juro. Ahora voy a revisar la grabación y si se puede se le hace un zoom, pero vi eso, ok, o sea, es un fenómeno paranormal que estamos viviendo en vivo. Yo les propongo algo, Noelia, el martes, ¿podemos hacer otro zoom y con la Spirit Box? Bien, dice que sí, dice que sí. Nahuel, ¿lo hacemos el martes? Listo, dice que sí, dice que sí. Vamos a hacer una cosa, chicos, yo los voy a dejar ahora y volvemos a conectarnos el martes, pero no te vayas todavía, Noelia. Nahuel, decime, ¿cómo hacen para conectarse con vos, con los inspectores, en redes, todo? Como decimos siempre, para contactarse pueden escribirnos por Twitter, que es arroba y guión bajo paranormales, en el Instagram estamos como arroba inspectores paranormales, de esa misma manera también nos encuentran en el canal de YouTube, donde subimos siempre todas las investigaciones, que esperamos la próxima sea a la casa de Noelia, ahí pueden ver todos nuestros videos, y en la fanpage también nos encuentran como inspectores paranormales en Facebook. Gracias, Noelia, gracias por animarte también a abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a ustedes. Y no les mostré la parte más tétrica todavía. Para, mostrala, solamente, ¿llegás a mostrarla ahora rapidito? Sí, sí. Se viene maravilla Martínez, por eso apuro un poquito. Es la vieja de papá con la que acá trabajamos, no sé si la ven. A ver, da la vuelta a la cámara, mostranos. En ese rincón donde está la humedad, que la vinieron a arreglar muchas veces, se vuelve a hacer, vienen, lo arreglan y se vuelve a hacer. Hay una mancha de humedad a lo largo de todo el rincón. Y es siempre lo mismo, vienen, lo arreglan y se vuelve a hacer otra vez a los 3, 4 meses. Mamita querida. Chicos, nos escuchamos y nos vemos el martes. Dale. Les mando un beso grande. Muchas gracias, chicos. Un beso enorme. Un beso para ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau.